El próximo 7 de febrero tendrá lugar en Denia la inauguración de la nueva biblioteca para mayores que la Concejalía del Mayor ha habilitado en el centro de Barrio Sertori. Se trata de una iniciativa que pretende fomentar el hábito lector de las personas mayores y mejorar así su calidad de vida. Un servicio de orientación de lectura y préstamo de libro destinado a las personas mayores. La idea surgió al comprobar que el hábito de lectura en este sector de población era muy bajo, sobre todo por una gran falta de hábito lector. Por tanto, pensamos como algo muy interesante y necesario la necesidad de tomar medidas al respecto para crear hábitos de lectura entre nuestros mayores. Los libros que integran esta librería proceden de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, del Hogar del Jubilado, de la Biblioteca Municipal y también de donaciones privadas. Para poner en marcha este proyecto ha sido fundamental la colaboración de un grupo de voluntarios de las aulas de la experiencia que se han encargado de ordenar y catalogar las obras. Hay cientos y cientos de ejemplares de diversas temáticas que se clasificaron, se ordenaron, se registraron en un inventario por temática, por los códigos de la biblioteca. Aquí, en esta carpeta, si alguno de ustedes la desea ver, se puede ver la cantidad de libros que hay y cómo está ordenado y procedimos a acomodarlos todos en estante. Lo que era un cuarto lleno de cajas, hoy en día ya es una biblioteca ordenada con buena apariencia. Los libros todos son muy interesantes, hay mucho que aprender de los libros y es una manera viable para las personas que no pueden ir a otro sitio e ir ahí a coger esa lectura. Para utilizar esta biblioteca es imprescindible tener el carné del Hogar del Jubilado o el de las aulas de la experiencia. En ella se podrán retirar libros para su lectura o intercambiar opiniones literarias con otros usuarios.